Poné Bohonio, una voz grita. Unamos nuestra voz a la voz de la Iglesia, que a través de la licencia de la zona, en este inmenso desierto, grita de Dios, para alabar, ven al Señor, glorificarlo, adorarlo, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos de Dios. Chalón, ven, paz y vida. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabar. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra de tus caminos, todos los pueblos, tus almas. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rostro y gobiernas las naciones de María Virgen. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor en nuestro Dios. Que Dios nos contiga, que le temo hasta los confines de la vida. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. María, pureza en buena, Virgen de Virgen, danos la gracia de ser humanos sin olvidarnos del cielo. Enséñanos a vivir. Ayúdenos a oración. Danos en la tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad por esta limpia victoria y gloria por esta gloria que alegra a la humanidad. Amén. Es bueno tocar para tu nombre o oficio y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre o oficio. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y labudes sobre arpegios de síntomas. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundo tu presión! El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. Aunque germine como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres exceso por los signos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán disfrazados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite de morro. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos se escucharán sudar. El gusto crecerá como una palmera y se alzará como un sello de miedo. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los áclios de los cielos. En la vejez seguirá dando el gusto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roja no existe la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inundicias e idolatrías que os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrecaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis proyectos y que guardéis y cumpláis un jambazo. Y habitaréis en la tierra que vi a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos anécdotos. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor dueño más, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestazo de los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y todo, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las abas. Señor dueño más, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, para hoy siempre, por los siglos, de los siglos, amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, se sacaba una alabanza. Desbordo, de gozo en el Señor, y me alegro con Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de tinta, como a una novia que se adorme con su esposa. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Virgen Inmaculada y Santa, ninguna alabanza estigna de ti, pues por ti hemos recibido a nuestro Redentor, Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado el enemigo a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos y respetados. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos que nos odio. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia a todos nuestros hijos. y a finir te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en la sombra de mar, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos salvos. Virgen Inmaculada y Santa, ninguna alabanza es digna de ti, pues por ti hemos recibido a nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y de Gama. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrado del Espíritu Santo y también de nosotros templo de tu Espíritu. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida de Dios. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Rey de Reyes que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo al que apiremos siempre a los bienes e extraños. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, tú que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre Señor interceda en la gloria. Según el mandato del Señor digamos confiadamente Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de la vida. Te pedimos Señor que la maternal intercesión de la madre de tu hijo libre de los males del mundo y conduzca los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén mi Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén